¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo en el que os voy a enseñar un haul con las últimas cositas que he ido comprando últimamente en Shein y en Flor. Y es que tengo por aquí una cajita llena de cosas que te quiero enseñar, porque algunas son muy interesantes. Así que voy a ir organizando un poquito todo esto y te lo enseño ahora mismo. Y mientras tanto te cuento que en esta ocasión no va a haber nada de ropa, pero sí hay algunas cosillas de maquillaje y cositas random. Así que empiezo por ejemplo con las dos cositas que me cogí de maquillaje, ¿vale? Y es que me pillé este colorete de aquí, de la colaboración entre Shein Clan y Frida Kahlo que me pareció una preciosidad. En este vídeo que te dejo por aquí te enseño cómo queda y es que queda monísimo, de hecho es el que llevo ahora mismo aplicado. Me parece una preciosidad y te lo voy a enseñar bien cerquita. Por supuesto Flor, todos los enlaces a todos los productos los tendrás abajito en la cajita de información, como siempre. Y bueno, te cuento que desde el packaging este producto me ha encantado Flor, o sea es que me parece precioso. Lo guardo en su cajita porque me parece monísima y bueno, pues el producto en sí es esta pasada, o sea, una belleza. ¿Qué te parece? Parece muy escandaloso Flor, pero al final no queda tan llamativo. Asusto más de lo que es realmente, así que bueno, este producto me ha encantado. Y otro producto que me cogí de maquillaje también es este de aquí, que de hecho es una reposición, es un lápiz de cejas. Lo que ocurre es que me lo he cogido en otro tono, para ver si esta vez he acertado, porque aunque normalmente que utilizo me gusta, siento que me queda un pelitín cálido. Y creo que este va a ser un poquito más frío, así que vamos a ver. No sé si lo habré liado al escoger este producto, pero bueno, por aquí como siempre viene con su spoolie. Y el producto en sí es este, ahí puedes verlo, que le han cambiado el packaging. Tengo aquí justo el antiguo formato, que es el tono otro que te digo que tengo, que me queda un pelín oscurito. Y ahí puedes ver la diferencia, el doradito es el nuevo, ¿vale? Me parece que tampoco lleva tanto tiempo en el mercado como para que tengan que cambiar el packaging. Pero en fin, vamos a hacer un swatch de este. Y sí, es bastante más frío. Mirad, espero que no me tienda al violáceo. Te lo voy a comparar con el otro tono también, ya que estamos, para que veas la diferencia. Y sí, ahí puedes verlo. Este de aquí es el antiguo, el que yo tenía antes, que es un pelín cálido. Tampoco una cosa exagerada, pero quiero decir, en comparación se nota. Este es bastante más frío y es el que he comprado nuevo ahora, ¿vale? Que por cierto, el tono es Ash Brown. En estos últimos pedidos, la verdad es que he pedido varias cositas repetidas. Por ejemplo, esto de aquí. Te lo voy a sacar del plástico y te cuento lo que es. Y se trata de este cosito, ¿vale? Como veis aquí, bueno, esto es una laminita de plástico. Esto es calidad entre 0 y menos 2, ¿vale? Y viene con este enganche. Se coloca tal que así. Ahí está. Y esto se despega la pegatilita y se pega a la pared. Bueno, a la pared, al azulejo más bien, a la pared normal no creo que pegue. Pero bueno, la gracia está en este coso de aquí, ¿vale? Que es para aguantar, pues, el palo de una escoba, el palo de una fregona y ese tipo de cosas, ¿vale? Para organizar un poco la cocina. La verdad es que tiene muy mala pinta, Flor. Esto lo veo muy poco resistente. No lo he probado aún. No sé qué tal irá. Al menos esto, esta cosa de aquí, es que se ve tan endeble. Es como un papel, como una cartulina forrada. No lo he probado, pero bueno, ya te digo que mucho no confío. Lo que sí que he probado, por ejemplo, es esto de aquí, que también lo compré por duplicado. Y esto me encanta, la verdad. Esto ha funcionado súper bien. Viene con el sticker, que es como una pegatinita de estas acolchaditas, para que tú la pongas aquí. De doble cara, para que tú le despegues los dos lados, la pegues por aquí. Y esto la pegues, pues, al azulejo, a la puerta o a donde tú quieras. Yo lo tengo puesto justo detrás de la puerta de la cocina, pero no había puesto el otro, pues, porque quería enseñaroslo, ¿vale? Entonces, es simplemente un enganche para colgar cosas, Flor. Es, pues, el delantal, el trapo o lo que tú quieras ponerle. Y esto, sí, es como metal. Metal tampoco, es como un plástico bastante, bastante duro. Negro, muy sencillo, muy discreto. Y esto sí que me ha gustado, Flor. Así que nada, esto por aquí, estas cosas resultaron súper baratas. O sea, súper, súper tiradas de precio. Y bueno, hablando de cinta de doble cara, me cogí esta de aquí, que es simplemente un trozo de cinta. Tampoco es que rega demasiada cantidad, ahí puedes ver. Y la cinta es gruesita, como puedes verlo también. Es transparente y es de doble cara, ¿vale? Tú la despegas, le quitas la peliculilla esta protectora, y cualquier cosa que quieras pegar, pues, puedes usarlo así, a doble cara. Entonces, me pareció interesante. No sé para qué lo voy a utilizar, pero sé que en varios momentos de mi vida he echado en falta algo así. Y bueno, pues, por tenerlo, para cuando surja la necesidad. Así que nada, eso por ahí, también muy baratito. Todos los precios y todos los enlaces abajitos, ya sabes. Y bueno, te enseño también que cogí este coso, y no sé por qué lo cogí, Flor. O sea, tenía mejor pinta en la foto, creo yo. No sé, es que tampoco lo he estrenado, no puedo juzgarlo, ¿no? Pero se ve bastante endeblillo el plástico, ¿vale? El caso es que es una... ¿Cómo se llama esto? Una escobilla para limpiar. Vamos a ver cómo explico esto. El váter, ¿vale? El váter del baño. En lo que es el borde, levantadas las dos tapas, ¿vale? Lo que es el borde, por dentro tiene como un hueco, ¿verdad? Y ese hueco a veces es complicado de limpiar. Pues para eso es este coso, ¿vale? Al ser así curvo, tú lo puedes meter de manera que encaje mejor o no sé cómo. Pero lo caso es que es para meter eso ahí y limpiar todo ese bordecito. Como el precio era tan barato y era rosa, pues dije, mira, vamos a probarlo que no perdemos nada. Ya os contaré cuando lo cate si queréis, pero bueno, en principio esa es su función. Y lo que no me gusta es que la escobilla así, el pelillo, no sé si podréis verlo ahí, pero está súper mal cortado. O sea, hay pelillos más largos que otros, no sé. Espero que os funcione, la verdad. Ya os contaremos adelante. Pero bueno, otro cachivache. Creo que este haul no va a ser demasiado grande. Vamos a pasar ahora a las cositas de los gatos, que sabéis que casi siempre suelo comprar cositas para los gatos. Entonces, os enseño esto de aquí. Voy a sacar las 20.000 capas de plástico que trae todo, ya sabéis. Se trata de esto. Ya os lo enseñé en algún blog, ¿vale? Pero os lo enseño por aquí bien cerquita para que veáis lo que es. Y es básicamente una bolita de hierba gatera en este cosito de aguacate tan moni que le da la forma, ¿no? Esto de aquí es una tapa, de hecho esto se quita. Y aquí se descubre la bolita de carne que rueda, ¿vale? Es una bolita de hierba gatera. Esto a los gatos les flipa, o sea, les encanta, los vuelve locos. Así que cogí tres. Uno para aquí, para los gatos de mi casa. Otro para el gato de mi madre. Y otro para los gatos de mi hermana. Así que bueno. Pues así todos tendrán su bolita de carne para que puedan disfrutarla y restregarse por ella. Y chupetearla y hacer todo lo que quieran con ella. Viene también con este cosito que es otra pegatina de doble cara. Para que tú lo pongas aquí detrás y lo pegues pues a la altura del zócalo del suelo o en algún mueble o donde tú quieras pegarlo, ¿vale? Que esté a la altura del gato, obviamente, que él pueda acceder y sea cómodo para él. O si no, pues puedes dejarlo sin la pegatina y simplemente dárselo tú al gato cuando tú consideres. Viene también con su tapita, lo cual me parece súper fantástico porque así está protegido y el producto pues no se estropea. Y no lo he probado aún con los gatos de mi hermana, pero al de mi madre le encanta y a los míos lo es flipa, sobre todo a Humberto. Es que le encanta, yo no sé, vamos, es como una droguita. Así que nada, pues eso por ahí para ellos también. Y no me olvido de los perros y para ellos he cogido dos peluchitos. O sea, a mis perros, bueno, mis perros, sí, mis perros, el de mi hermana y el de mi madre que son mis bebés también, les encantan, pero que adoran los peluches. Y os he enseñado en algún que otro haul de Shein que he comprado otros peluchitos. Algunos han sido un fail total y otros no han estado nada mal. Y este es el caso de estos dos, que la verdad es que nada, nada mal. Están muy bien rematados, muy bien cosidos, no tienen restos de pegamento ni nada asqueroso como vimos en otra ocasión con el pescadito, por ejemplo. No sé si te acuerdas, te lo dejo apareciendo también por aquí. Pero bueno, pues en esta ocasión tenemos un huesito de colores, ¿vale? Así acolchadito, igual por delante que por detrás, blandito. Y tiene un pito, es que yo me muero, o sea, me encanta esta vaina, o sea, sé que a mi hermana y a mi madre les pondrá un poquito nervioso que el perro esté todo el día con él. Pero a mi me encanta, yo sé que a ellos les gusta, les hace felices y les entretiene. Y este de aquí pues no tiene nada, no tiene ningún misterio, ni pita ni nada. Es simplemente una gaviota, ¿es esto, Flor? ¿Qué es esto? Creo que sí, ¿no? No sé qué es. Un pajarillo, Flor. Y bueno, ahí viene con sus patitas, sus alitas, el piquito ahí súper mono. Viene aquí con un cosito para colgarlo si tú quieres, pero vamos, que esto ya te digo que es que lo van a destruir en el minuto cero que lo cojan. Pero bueno, pues lo que le dure, bien está. Yo estoy muy contenta, sí, ellos están contentos. Así que eso por ahí. Te enseño también este coso que me pareció interesante y es una red para guardar bolsas, ¿vale? Viene con la forma súper mal puesta, súper mal cogida de estar doblado durante mucho tiempo, obviamente, me imagino. Pero bueno, esto una vez que coja su forma real o le meta la bolsa y haga pues de relleno, imagino que se quedará más tieso. Pero vamos, es algo así, es una redecilla, ahí lo puedes ver, ¿vale? Una redecilla y viene por aquí con una cita para que tú lo cuelgues donde tú quieras. Por ejemplo, en el coso este que te he enseñado antes, ¿vale? Y por aquí viene con otra redecilla que es un poquito más amplia, ¿vale? Y tiene un hueco aquí en medio para que tú vayas tirando, es elástica también, ¿vale? Para que tú vayas tirando de las bolsas y las vayas cogiendo hacia abajo, conforme esté estollero. Así que me pareció curioso, una forma de organizar y tal. Porque al final tengo todas las bolsas dentro de una bolsa. Aquí tampoco te creas que caben muchas, ¿eh? O las doblas muy bien, muy bien y las dejas muy chiquititas, o esto se va a llenar enseguida, también te digo. Pero bueno, por probarlo, quise coger dos de una vez, pero dije mejor uno, pruebo con él, a ver qué tal. De verdad que odio que tenga esta forma tan cogida, pero bueno, esperemos que al rellenarlo pues tome otra forma, ¿vale? Si me lo pongo así en el brazo, queda más recto, se ve mejor yo creo. Tal que así, flor, para llenar esto con bolsas, ¿vale? O con lo que tú quieras al final del día, ¿no? Pero bueno, la idea es eso. Y también estaba muy bien de precio, así que me lo cogí. Y por último te enseño, creo que ya es lo último, no me dejo nada, esto de aquí. Que también me lo cogí por duplicado, me cogí dos. De hecho te enseño esta, que ya está montadita, ¿vale? Y la tengo pues con cosas de maquillaje y tal. La quería para organizar un poco aquí en el cuarto de maquillaje. Es la típica cajita de frutería que la llamo yo, porque esto lo puedes ver en todas las fruterías del mundo, lleno de pues precisamente fruta. Así que bueno, la haces chiquita, la haces rosita y de colores así monis y la vendes y ya pues le sacas el negocio. Es muy moni, es muy cute. O sea, la he visto en 5.000 sitios, en todos los bazares, las tiendas, los chinos y todas estas vainas. En supermercados también, en tiendas de decoración, en Amazon y Al Express por supuesto, en Shein también. En Primark también las hay, en fin, en todos sitios. Pero bueno, como estaba haciendo el pedido pues digo, mira, la cojo ahí y me cogí, ya te digo, dos iguales en color rosa y en la medida mediana si no me equivoco, ¿vale? Tened en cuenta esto porque había diferentes medidas. Había una más chiquita creo y una más grande aún, pero bueno, yo creo que la mediana estaba perfecta y la verdad es que se me viene bastante bien de tamaño, ya te digo. Te lo comparo con mi cabeza por ejemplo. Ahí lo puedes ver. Así que me gusta mucho. Tampoco te creas que es lo más firme y recio del mundo. O sea, esto se bambolea bastante. Quiero decir, no sé cómo le voy a mostrar esto. ¿Veis? Lo que hago con la caja. En fin, pero bueno, pues si la dejas ahí quietecita hace moni y no se menea. Así que eso es lo importante. Y ya te digo, pues me he cogido. Así que Flor, con esto y un bizcocho, ya te he enseñado todas las cositas que he cogido últimamente. En Shein, que ya sabes que de vez en cuando siempre me gusta andar pidiendo cositas. Y recordad siempre, aprovechad los puntos, los códigos de descuentos, los días de rebajas, los días de envío gratis. Yo siempre suelo avisaros por Instagram, por Stories, cuando ponen los envíos gratis. Porque oye, aunque el envío sea barato al final, Flores, que son 1.90 si no me equivoco. Pues si te lo puedes ahorrar, pues mejor, ¿verdad? Así que nada, esto ha sido todo. Cuéntame tu opinión si has probado alguna de estas cositas. Si te apuntas algunas en la wishlist. Todito abajo que yo siempre te leo. Y por mi parte, nada más. Sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.